En esta ocasión, con Black Metal Muffin, hablaremos sobre el disco Forced by Fortitude, de Sons of Texas. ¡Hija! Hola, yo soy Reno. Y yo soy Rubén. Y estás viendo Black Metal Muffin. Y en esta ocasión, viendo aquí a Reno con tu sombrero, ya saben que vamos a hablar de un grupo que ya lo habíamos mencionado. Sobre un género que también habíamos mencionado. Que habíamos mencionado, ese género del Southern Metal. Southern Metal. Y es el disco más reciente del grupo Sons of Texas. Acaba de salir, está calientito. Exactamente, así es. Nos quemó las manos. Así es. Y los oídos, escuchándolo. Llamados, no, es Forced by Fortitude. Así es, ese es el nombre del disco. Y pues empecemos con la reseña. Yo creo que... Está tremendo. Está genial. Muy, muy bueno. Se nota una evolución muy grande del grupo. Sí. Totalmente una evolución. Desde el primer disco a este, hay una evolución total. El primero estaba, fue llamado Baptized in the Rio Grande. Ajá. Muy buen disco, la verdad, un debut de la banda. Genial, excelente, la verdad. Yo creo que ahorita mi grupo preferido de Southern Metal y de muchos géneros. Sí, pues es que la verdad, yo creo que es uno de los percusores del, sobre todo el del género. Ajá. Porque sí lo traen al 100%. Sí, sí. Desde que los ves, sabes qué tipo de género es lo que tocan ellos. Claro. En este disco, trataron de, como que, no quiero decir que se hicieron comerciales, no, para nada. Ajá. Tienen dos canciones donde agarraron un caminito un poquito más a lo comercial, sin llegar a ser comercial. Ajá. Sino como que, bueno, le bajaron dos rayitas, güey. Ajá. Y hay otra en la que sí, están más blues, güey. Que ahorita vamos a hablar de ellas. Hablamos de ellas. Pero yo siento que hubo mucha evolución. Sí. Hubo mucha, mucha evolución en su disco. Comparándolo con el primero, este disco está completamente revolucionado. Sí, no, o sea. Muy, muy bien editado, muy, muy bien producido. O sea, no deja, o sea, la música, oye la batería, güey. Oye, todos los instrumentos, no nada más la batería, guitarra, batería, bajo, la voz, güey. Sí, cambia. O sea, se oye excelente. Le van a encontrar un parecido a Pantera, en la voz a Philip Anselmo. Ciertas canciones. Sí, ciertas canciones, no todas, pero ciertas canciones, es válido. No lo están copiando. Se parece. Porque es el género. El tono de voz. Es un género muy cercano a la música de Pantera. Así es. Sí. Y bueno, el disco abre con una canción que se llama Buy In To Sell Out. Y está, empieza con todo. Sí, empieza con todo. O sea, no te da chance ni de sentarte a escucharlo cuando empieza con todo lo que lo pones. Güey. Y sobre todo lo que es esa canción, para mí es una influencia total de Pantera. Sí. Se parece mucho. Me parece bastante. Yo creo que el momento que la escuchen, lo van a escuchar, no piensen que todo el disco está así, no piensen que es Pantera, está copiando a Pantera, no lo está copiando, está siendo fiel a su estilo. Sí. Se parece a la voz, no lo podemos negar, ya lo hemos comentado nosotros. Pero excelente rola, excelente rola para abrir un disco. La verdad sí. Sí, después la segunda rola del disco Fit The Knit se llama, también trae la misma línea así pesada y parecida también a Pantera, trae un riff bien potente y como que la gente iba a empezar de que, ay, pues va a ser Pantera, pues bueno, puede gustar. Sí. Pero si lo empiezan a ver canción por canción, se van a llevar la sorpresa de que no, y de todas maneras no es malo. No. Para nada, para nada es malo. Tiene una rola también que se llama Down in the Trenches, está bien chida, güey, me gustó mucho. Sí, está, 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 la verdad, muy mal. Bueno, tiene muchas, o sea, yo estuve contando, eran como unas 6, 7 que me gustaron mucho, güey, son, si mal no recuerdo, son 13 rolas, 13 rolas, 13 rolas, de perdido 7, 7, no, más de 7, güey, de hecho, te puedo decir, güey, una fue a lo mejor la que no me gustó, güey, una que se llama Wasp Woman, no está mala, pero no es de mi gusto, está mucho mejor todo lo demás del disco. Sí, sí, claro, tiene, y yo creo que la que cierra, con la que cierra el disco, es una canción medio blusera que se llama. Ah, ya, 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 la de Slamming with the Lights on. Esa, esa, bueno, blusera, rock and rollito, güey, está. Yo creo que para cerrar ese disco. Sí, porque, güey, después de una batalla musical, todo el disco, como que ya te da descanso y dices, bueno, ya, güey, déjame irme tranquilo, güey, a dormir después de escucharlo, güey. Sí, sí, porque yo creo que sí es la mejor manera para terminar el disco, fue esa rola, porque está muy blues, un blues metalero, bien mezclado. Sí. Muy bien mezclado. Tiene otras canciones, la de Jaded Eyes. Está excelente. Está excelente. Hay tres canciones, güey, que a mí, en lo personal, son las que más me gustan, creo que a ti también, güey. Y una es esa, Jaded Eyes. Sí, Jaded Eyes, buenísima, güey. Está buenísima. De veras, escúchenla. Para mí, de lo mejor que hay en el disco, la otra, Turning the Page. Turning the Page. Esa está muy buena, güey, empieza como que tranquilita, güey. Y luego de repente, wow. Se prende otra vez, pero muy buena. No tiene la voz tan... Ahí ya empezó a cambiar las voces. Sí. Ahí ya no se es más rasposa, sino es un poco más... Más su voz normal. Más su voz, exactamente. Más su voz normal. Sí. No tan gutural como tipo filancel. Sí, que es también de mis preferidas. La de... La que nombra... O sea, igual que el disco, la de Force by 42, también está buenísima. Y se parece a Pantera, güey. Se parece a Pantera también. No lo copia. No. Repetimos. Se parece. Y la verdad es que... Quien le note parecido, yo pienso que no lo vas a decir. Ah, se están copiando. No, güey. Si no, güey, está con madre. Se parece a Pantera. Sí, sí, sí. Ya no está Pantera, pero tenemos a Son of Texas. Sí. Yo creo que sí. Debería ser el pensamiento de todos. Sí. Debería ser. Al menos el de nosotros. Lo es. Nosotros que crecimos con Pantera. Así es. Lo es. Y la canción que tiene video, que creo que es la primera que están sacando de single, es la de Beneath the Riverbed. Ok. Está muy buena, güey. Bueno. Voy a poner, en la descripción voy a poner el link al video, güey. Ah, güey. Para que lo veas también, junto con nuestros amigos. Ahora bien. Para que vean el video, vamos a poner un pedacito del video para que lo escuchen. Y... Para que nos den su opinión también. Sí, claro. Y para que vean, para que conozcan más el grupo. Claro. Porque realmente no es muy, muy conocido todavía. Desafortunadamente. Desafortunadamente no es muy conocido y vale la pena conozcarnos. Sí. La verdad, esa canción no es la más pesada del disco. Es de las comerciales que las nombrábamos al principio. Pero la verdad es que está muy buena. Tiene un... No sé si lo notaste, en esta canción, güey, tiene un toque como de country, rock, güey. No country clásico de que viene. No, no. No, pero la... No, pero la voz tiene así un poquito de country que está bien, güey. Porque dan descanso en el disco, en ciertas partes, güey. Es muy pesado, entonces te da breaks, güey. Sí. Te repones un poquito, güey. Sí, sí. Otra cosa es que ahorita acaban de sacar el disco, anda en Europa, güey, Sons of Texas. Se acaban de ir allá, van a estar todo octubre y creo que parte de noviembre. Pero lo importante es a la gente de aquí del norte de México, que esté cerquita de Texas. El 16 de diciembre, si mal no recuerdo, voy a confirmar la fecha, va a haber concierto en McAllen, Texas. Su hometown, su lugar de origen, donde ellos viven, en un lugar, ahí, pues voy a poner el flyer ahí para que vean dónde es, dónde y cuándo. Y creo que no va a estar caro, güey, entonces yo voy a tratar de hacer lo posible por ir a verlo, güey. Es una banda que se ha convertido en mis preferidas y pues podemos esperar, espero, podemos, podré, espero poder estar allá el día 16 de diciembre en el concierto de Sons of Texas, donde presentan su disco 4 by 42. Muy bien, y no está lejos. No, que no. ¿Ya la voy a estar estirado hoy? Vamos a ver si podemos, a ver si nos dan permiso. Para empezar. Claro, hay que ir tramitando. Sí, el de ahorita. El de ahorita, saludos a mi esposa, entonces. Sí, a la mía también. Ya llevamos un palo adelante, a lo mejor ya tenemos que el clavo. Claro, claro, le mandamos saludos. A ver si no se nos arman. Lo veí peor. Si ya no nos ven en el canal es porque algo nos pago. Algo nos pago. No, bueno, pues, amigo, ¿qué calificación le das? ¿Cuántos mófils le das a este disco? Bueno, la verdad yo sí le, pues, yo le doy el 4.5. Yo le doy 6. Ah, ¿qué es hasta 5? Bueno, yo les doy 5 porque la verdad, aunque una canción es la que yo puedo decir no me gustó. Sí me gustó, pero me gustó mucho menos que las otras. Yo sí le doy un 5. Me encantó el disco, güey. Muy bueno. Lo estuve esperando, güey. Y la verdad no me decepcionó. A ustedes tampoco los voy a decepcionar. Sí, sí, deberían de hacerse de este tipo de género. Así es. Que está empujando bastante fuerte. Ajá. Pues yo creo que está en menos de 5, ¿no? Sí. 4.5. Y un 5. Yo creo que sí es el grupo que mejor hemos calificado. Hasta ahorita sí. Hasta ahorita sí, ¿no? Ajá. Bueno. Bueno, pues esto fue todo por hoy. No. Total chévere. Vamos, amigo. Vamos. Vamos por la chévere. Sí, bien. Amigo. Dime. Y buen Rubén. Hemos llegado con las cervezas. Más tarde que temprano, pero llegamos. Así es. ¿Tú crees que sea una cerveza adecuada para este disco? Sí. Sí, sí, sí. Porque para este disco no cualquier cerveza debería de aplicar. Vamos a... Más tarde. Más tarde. Chévere, ¿no? Adelante, adelante. Mercurio. Mercurio. Cerveza Mercurio. Alchemist Pale Ale. ¿Cómo la ves, güey? No, hombre. Mercurio, pues que... Pues al final el Mercurio es un metal perlíquido. Pero metal, güey. A fin de cuentas. Entonces, va muy bien con el disco que estamos presentando, ¿verdad? 5.6 grados de alcohol. ¡Qué cañón, güey! El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Ya saben. Es importante, muy importante eso. Entonces... Oye, qué chida etiqueta, güey. Sí, la verdad, todo. Ve. Vamos a... A ver si... Que vean todo. Vamos a apreciar. Está muy chida. Vamos a saber... Es el diseño, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver... Bueno, vamos a ver... ¿Qué tal sabe? Viene aquí hasta que... Fíjate, te viene... El aroma, el color, el cuerpo, amargor, donde está hecha, densidad, maridaje, servir fíjate, a 7 grados. Y el tipo de copa, nonic. ¿El tipo de copa recomendable al servir este tipo de cerveza? Bueno, pues... Hay que sacar al bastardo. Adelante. ¿Te ayudo, amigo? Sí, porque es que el sur... No puedo hacer que te corte. Sí. Está muy fuerte, cabrón. Ahí, güey. Ahí, güey. Me estoy guatallando yo, güey. Ah, ¿te ayudo, güey? Sí. No, esto es peor. Me voy a quedar sin chave. Ah, sí, porque esto es mío. Por eso. Y todavía no le tomas, güey. No, cabrón. Ya me dio miedo. Pues su, güey. Ah, ya le iba a hacer así. No, no, no. Mira, yo lo guardo. Permíteme. Pero se pudo, se pudo. Pues sí, sí, amigo. Así es. Vamos a ver. Felicitas. El logo me recuerda... Ah, me se reza que tomas mucho la bruna, güey. Sí? De la marca Casta, güey. No sé si te puedes creer. Ah, sí? La Casta. La bruna. Me suena... El olor. Bueno, me gusta. Tú te suena el olor. Así que como es musical, güey, el canal, por eso me suena. Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Cerveza Mercurio. Metal. Metal líquido. Sí, es. Pero es metal. Y va muy bien. Yo creo que con esta botanita, güey. Así es. Y escuchen el disco... Horsesbite Fortitude. De Sunsoft Texas. Muy bueno. Y bueno, este... Pues ahora sí, esto fue todo por hoy. Recuerden, por favor, darle like y compartir nuestros videos. Comentar en abajo, en el espacio, por favor, lo que quieran escuchar. ¿Qué tal les pareció este disco si es que ya lo escucharon? Claro. Así como que en las redes sociales, también, por favor, Facebook y Instagram. Así es. Esto fue todo por hoy. Yo soy Reno. Yo soy Rubén. Y escuchen... Sons of Texas. Horsesbite Fortitude. Hasta la próxima. Horsesbite Fortitude.